¡Suscríbete y activa la campanita! Hoy vamos a tener un viaje muy muy bacano Vamos a visitar los charquitos de Cisneros Entonces nos vamos a parchear para Cisneros Está haciendo un día una belleza Veanme el día que está haciendo, veanme el día que está haciendo Cisneros queda para el norte Entonces vamos para allá Por allá se ve que hay morada, no hay mucha nube Entonces vamos para Cisneros Entonces no se despeguen del canal Acuérdense de suscribirse Y ya se ve que nos fuimos para Cisneros Ya nos vamos a organizar y arrancamos las moticos Aquí ya estamos listos Y nos vamos a organizar Así sí o qué Listo, ya estamos listos Ya nos fuimos Tenemos listo el casquito La ropa Muchachos, muy recomendados Que se compren una licra de estas Que es muy buena Porque cuando están en la moto No les da tanto calor y no sudan tanto Por ser licra Y ya encima se pueden poner una chaqueta O un busito Y una bala clavada Un cuello de estos Para que no les dé el sol en el cuello Y no se quemen Parse, una belleza Entonces ya estamos listos Y nos vamos para Cisneros Entonces pendientes Acuérdense de suscribirse Y hágale que nos fuimos Que se viene un video brutal Por aquí vamos a tanquear La moto está vacía prácticamente Vamos a llenarla A ver cuánto nos va Pero ya le echamos 30 lucas a la moto Eso es lo que nos vamos a gastar 30 mil de gasolina Por ahí 20 mil en el almuerzo 50 y un mecatico 10, 20 mil 70 mil pesos Eso vale la idea Cisneros más o menos ¿Qué tal mi viejo? ¿Estoy bien? Fuimos, nos fuimos Vámonos ¿Un mundo de pase hoy o qué? Vamos a echarle un visaje de aire a esta moto Y sale ¿Sabes qué? Pasó algo Ya les muestro que pasó Niño Vea Necesitamos solucionar eso Y ya vamos para allá Ahora es que estamos demorados Ya ha llegado Estoy aquí esperando Amotico Es no mero día, par Vamos a ver Pequeñísimo problema Estamos retrasados Pero nada, nada Ya va a llegar Alexis El otro parcero Y arrancamos Debe estar que llega Bueno mi gente Ya no fuimos pasisneros No fuimos Sabia es una belleza Nunca hay taco Siempre usted sale derechito Derechito de la ciudad Entonces Esta es la más recomendada No muera como acá van Entonces Esta es la propia Aquí vamos a detrás De la mula No muera que no No muera pero miente entonces como les decía salimos por el norte pasamos copacabana girardota barbosa y seguimos derecho por toda la doble calzada y pasamos del túnel de la quiebra el túnel es relativamente nuevo y todos añitos de funcionamiento está nuevo prácticamente pero está derecho entonces entramos al túnel no es largo dura por ahí entramos al túnel y después del túnel ya les muestro por donde nos desviamos para entrar a los charcos de cidneros o pues porque si se pasan es tocarme de la vuelta entonces pues con eso entonces ya saben pues allí nos desviamos aquí ya vamos a salir del túnel entonces a ver cómo es la vuelta salimos del túnel y por aquí nos desviamos a la derecha me parece ya vamos a llegar allí nos tenemos que desviar tengo que estoy mirando bien donde es listo derecho derecho y casi se me pierde el guate y pillándolo venía hoy para si menos mal me perdió y ya llegamos en donde dice la quebrada santa gertrudis ahí se meten a la derecha que es para ya todos los carros que hay para allá hay parquero para carro pero ya está lleno en el carro que venimos les tocó al frente es por si de pronto no encuentran el parquero para el carro van derecho con el retorno vuelven vaya a la iglesia de cerdos y ahí al frente hay parquero para carro y en la moto de la moto si se parquero ya voy a entrar ya estamos aquí y digo que entonces pille pues el parqueado de motos vale cinco mil y si alcanza parqueado de carros vale diez mil para que sepan hay un parcero que ya subió y me dijo que él siempre es arriba pero estén en carro ya que le toca caminar un visaje pero nada normal yo creo que por ahí cinco o diez minuticos vamos para arriba y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Mucha gente! De ahí para abajo hay más charcos. Están estos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bueno, está bueno. Allá hay corriente y todo. A las parceros. A Max. El saludo al canal de YouTube. Se lo llevó la corriente, se lo llevó la corriente. Veo que la corriente acá está muy fuerte. Se lleva la corriente. Aquí para arriba hay una piedrita. Y esa parte de allá es más honda. A toda la gente que va a ir para allá. Aquí hay una parte bajita. Ahora se puede tomar el sol. Esta parte de aquí tiene corriente. Ahí hay corriente y se pueden parchar ahí. Los recuestos de ahí pongan los pies allá. ¿Cómo está el parche? ¿Melo o no? Sí, parche, mira esa gente. Hasta trajo mesa. Ya acabamos. Ya son las 5 de la tarde. Ya todo el mundo está yendo. Vean los vacíos, veanlos. Bien bajanos. En la partecita allí. Que tiene muy buena corriente. Allá. Es hondito. Acá también es hondito. Allá la gente se tira de piedra. Ah, mire, se van a tirar. Porque parece que ahí es hondo. Entonces la gente de allá se tira de la piedra. Tira, pez. Ah, sí. Ahí es hondito. Ahí es hondito porque vean que están nadando. Ahí el problema es para pasar. Mira, esta gente va a pasar. Con los bolsos y todo. Esta gente por allá trabaja como mesa. Vea, sí, vea todo lo que tienen en la mesa. Parcidito está bueno. Ana, Max. Max. Ahí, listo. Entonces bajamos de los charcos directo al pueblo. Porque cómo les parece que este fin de semana se estaban alegrando las fiestas de Cisneros. Ahí, ya acabamos del parchecito en los charcos. Y vamos a ir a visitar el pueblo. Entonces, aquí vamos, parceja, se atardecer tan bacano. Pero ya eso hace parte del próximo video. Entonces, acuérdense de suscribirse para el próximo video, que son las fiestas de Cisneros. Y ya saben pues, que sigan muy pendientes de JR Viajero. Para que conozcan más pueblos de Antioquia y de Colombia. ¡La buena! ¡Suscríbete al canal!